La señora Ángela me dijo que lo coloque acá. La señora Ángela no sabe absolutamente nada. No sabe de diferencia entre un piano con cola rutera o cola de carpintero. ¿Cuál es el drama, loco? El drama, loco, que ahora quiero los documentos de este piano. Yo le suspendí a Los Parchís un obra sanitarias y a Edi Pequenino un Belchard. ¿Qué hago con el piano? No voy a caer en el chiste fácil, pero si quiere lo ayudo. ¡Eh, Nito, está bien! Dejá que el señor, por favor, haga su trabajo. ¡Siga usted, siga! No entendés que... ¡No están aquí! ¡Hola! En cualquier momento llega Marco Antonio. ¿Quién es Marco Antonio? El pianista. Le dije que viniera para que lo conozca. ¿Qué me puede importar a mí que me va a tocar el piano? Pero tengo tantas cosas que organizan que no me importa nada que toque el piano, que no toca nada. Mirá que es un bombonazo. Por favor, Pene, yo solamente tengo ojos para mi... Para mi don Armando. Simplemente que... Bueno, como vos digas, entonces. ¿Buenas? Te presento a Marco Antonio. Hola. Con gusto. Pene me dijo que... Que tenía muy buena mano. Dos. Y que tocaba muy bien. No sé cuántas cosas me dijo Pene de usted. Bueno, muchas gracias. En realidad hago lo que puedo, ¿no? Y traje una carta de referencia. Está contratado. Digo que no, no hace falta. Está bien. Ya vengo. Un segundito. Permiso. Gracias. Te advierto que esa es la mujer del dueño y es una comehombres. Tené mucho cuidado, ¿eh?